Muy buenas personas humanas, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a un nuevo sorteo, bienvenidos al sorteo del mes de noviembre, un sorteo en el cual podréis ganar un pack de juegos de la saga kingdom hearts para playstation 4 y además también una réplica a tamaño real de la llave espada, de acuerdo, que tenéis que hacer para participar en este sorteo, pues muy sencillo, lo primero de todo es estar suscritos al canal, de acuerdo, y después tenéis que dejar un comentario aquí en este vídeo con vuestro twitter, de acuerdo, el comentario podréis poner lo que queráis, pero obligatorio que esté el twitter puesto en el comentario para que yo pueda ponerme en contacto con el ganador o ganadora, de acuerdo, para mayor facilidad. Otra cosa es que youtube va un poquito mal con el tema de los comentarios y tal, entonces revisad vuestros comentarios para ver si se han publicado o no, si no se han publicado me lo decís y los publico yo por vosotros, de acuerdo, me decís quienes sois y yo publicaré el comentario por vosotros, y si en el sorteo sale mi comentario ganador, el comentario que yo haya puesto en nombre de alguien, pues ese alguien se llevará los premios, vale, y poquito más, decir también que podréis participar desde el mismísimo día 1 hasta el 30 de noviembre, de acuerdo, y el ganador o ganadora se dará el 1 de diciembre, no sé exactamente a qué hora, pero a lo largo del día, durante el día, el 1 de diciembre se dará el ganador o ganadora de este sorteo, de acuerdo, y también decir que es un sorteo internacional, de acuerdo, puede participar gente que resida en cualquier parte, de acuerdo, bueno, y ya simplemente recordar que los premios son un pack de juegos para Playstation 4 de la saga Kingdom Hearts y una réplica a tamaño real de la llave espada, vale, y bueno, simplemente desearos suerte a todos y a todas, y nos vemos en el siguiente vídeo.